Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio, Fausto Ponce. Pónganme Ponce, niños, por favor. Úngela. Dispara Margot, dispara, presenta. Ponce, niños, con el amigo de todos los niños, Fausto Ponce. Oye, fíjate que Netflix lanzó una iniciativa para enganchar a los niños en su sistema de streaming, es decir, casi casi para que se volvieran adictos, ¿verdad? Ajá. Evidentemente le salió muy mal el experimento, la gente se empezó a quejar y dijeron, oigan, esto es perverso, es horrible, en fin, te explico cómo funcionaba. Resulta que a los títulos infantiles les pusieron ahí un candadito, ¿no? Entonces los niños entraban, por ejemplo, a algún Peppa Pig, haz de cuenta, ¿no? No sé si está en Netflix, pero es un ejemplo. Entonces empiezan a ver Peppa Pig y por... Si se echaban cinco capítulos, entonces les regalaban una insignia. Ajá. ¿No? Y así, si veían otras series, les iban acumulando insignias. Como un videojuego. Exactamente, como un videojuego. Entonces los niños, ¿ah, cuántas tienes, no? Pues tengo 16 insignias porque me aventé 50 horas de streaming. Exacto. No, lo empezaron a probar con algunos usuarios y dijeron que ya no, que ya lo van a cancelar, ya terminaron las pruebas, no nos fue bien el experimento, este, gracias a todos por participar y los sentimos muchos y los incomodamos. ¿Por qué? Porque los papás se empezaron a quejar, dijeron, oigan, espérense, pues me preocupa que mi niño esté pegado horas en la televisión y así como están haciéndolo, pues se va a volver un adictazo. Es como los clics en Facebook o en, o en este... En Twitter. En Twitter te generan endorfinas. Sí, 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 te da gusto. Pero de alguna forma no, somos adictos desde niños a cosas, pues a los dulces, a las caricaturas, así, a lo mejor no en ese exceso, pero no todo es como en base de... Ya ser un sistema de recompensas por ver televisión y estar ahí aplastado, eso me parece terrible, o sea... Pero los videojuegos los tenían o los tienen. Todavía los tienen. Claro, claro, tienes razón. Y bueno, la estrellita, perdón, también, la estrellita cuando iba al kinder, Sí, trabajabas mucho y todo, te ponían tu estrellita. La tarjeta dorada. O el billete dorado. Sí. Entonces, el ser humano... Eso sonó como... ¿Ibas en la escuela de Willy Wonka o cómo? No, 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 en este, en el colegio que iba mi hermana, que era el francés del pedregal, les daban billete. Billete, pero era una tarjeta, le decían billete. Ajá. Billete rosa o billete azul o billete dorado, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues es lo similar a la estrellita. Y también, bueno, el ser humano funciona a base de recompensa. Sí, sí, pero lo que no puedes, en el videojuego ya se sabe que de eso se trata, pero aquí se trata de ver la televisión. Exacto, tú no quieres. Pero es lo mismo. Pues, digamos que yo como padre también me opondría. Digo, la diferencia entre el videojuego a lo mejor es que están como una cosa un poco más didáctica en el sentido que están pensando y están haciendo... Eso, tú lo quieres, tú lo dices porque te gustan los videojuegos, pero sí es súper adictivo. Sí, no, sí. Dependerá el caso de que, padre, hay muchos que están felices de que tus hijos estén pegados al dispositivo. Y no enlata. No, pero sí, directamente, clara y directamente te vuelve adicto. Ah, no, claro. Puedes, este, puedes controlar la cantidad de azúcar, como padre puedes controlar la cantidad de azúcar que tus hijos consumen, puedes decidir si les compras un videojuego o no, porque los videojuegos tienen esa clase de recompensas cada vez que pasas de nivel. Pero en la televisión es como juego sucio porque no te estaban avisando. Exacto. De algún modo. Entonces, este... Ya lo echaron para atrás. Y no, se vale. O sea, bueno, o sea, ¿se vale? Se vale, pero las sociedades, insisto, se autorregulan. O sea, a los papás obviamente no les pareció y lo tuvieron que quitar. Lo quitaron y ahora... No hubo que llamar a la autoridad ni nada por el estilo. No, ahora, esto es un negocio. Encontrarán la manera de darle algo a los niños extra para convertirlos en potenciales usuarios cuando sean adultos. Pero, claro, es algo extra si la caricatura es suficiente. Pues sí, pero acuérdate que están en competencia con otros sistemas de streaming. Ya Disney va a sacar su propio sistema de streaming. Y el cable todavía no muere, la televisión abierta tampoco. No, está Blim, está Blim, ¿no? Está YouTube. Que con todo va. No, que Blim va con todo. Entonces sí, hay que estar muy buzo para que no te coman el mandado, Sergio Zurita. Y esto fue Ponce Niños. Con el amigo de todos los niños, Fausto Ponce, despidimos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de un brevísimo corte comercial. No le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Gracias por ver el video.